Conflicto y traición en Grupo Cepeda en un dramático giro de eventos, el personaje principal enfrenta acusaciones severas por parte de su madre, quien cree que él ha estado involucrado en actividades ilícitas como tráfico de drogas, lavado de dinero y manipulación de las finanzas de la empresa familiar, Grupo Cepeda. Esta situación se agrava con la muerte de Valentín, su suegro, y la petición de su madre de que renuncie a la presidencia del grupo. Mientras tanto, se revela que Fausto, otro personaje importante, está amenazando a la familia y planea huir llevándose a su hijo, a pesar de la resistencia de su pareja. Por otro lado, Santiago, hermano del protagonista, se muestra como una figura más noble, que ha sido herido por los actos de su hermano. A pesar de sus reticencias, la madre decide nombrar a Santiago como el nuevo presidente de Grupo Cepeda. Esta decisión desata una confrontación entre los hermanos, revelando una profunda enemistad y resentimiento. La historia se complica aún más con la inclusión de otros personajes secundarios, como una mujer preocupada por su relación, y un personaje que enfrenta problemas con la justicia. Todos estos elementos se entrelazan en una trama de traición, ambición y conflictos familiares, que se desarrollan en el turbulento entorno del Grupo Cepeda.